Buenas a todos soy Ceu y como ya sabéis está la actualización aquí y vamos a ver cosas importantes que tenéis que hacer nada más es poner la actualización vamos a la tienda VIP y en la tienda VIP tenemos estos cofres de fragmentos que son por recursos que hay que pillarlos todos porque nos vienen muy bien para tener los planos que vamos a necesitar para refinamiento ahora asegurado de que nos deje nada comprarlo todo y vamos a ver qué más tiene esta actualización que tengamos que explicar vamos a explicar el tema del refinamiento porque alguno a lo mejor no le ha quedado claro bien vamos a refinar como veis aquí nos sale una barrita de 0 a 100 cada vez que refinamos nos va a subir 25 si tenemos suerte y nos sale un crítico puede ser por 2 por 3 y no sabemos si hay más bien lo que pasa que este sistema no es muy diferente al antiguo porque como vemos nos está pidiendo la mitad de lo que costaría craftearlo y una recipe 50 millones de oro que también bastante pero bueno si antes rompiésemos el objeto que hemos hecho que no nos ha salido con especialidad nos devolverían la mitad entonces tendríamos la mitad para hacerlo de nuevo y nos faltaría recipe con lo cual sería básicamente lo mismo que si rompiésemos el ítem y lo volviésemos a mucho porque va a ser casi lo mismo para que lo tengáis en cuenta y no penséis que va a ser un cambio muy grande muy brusco vale va a ser casi lo mismo otra cosa que tenemos que ver por ejemplo es que los recursos ahora tienen más recursos como vamos a ver un depósito de oro de nivel 9 en el kvk tendría 504 mil antes del cambio y ahora tiene 630 mil de oro con lo cual está bastante bien y bueno ahora vamos a ver una cosa importante y que no han dicho o no han puesto por ahí y es que os voy a poner aquí una imagen como veis esto se ha filtrado del código del juego supuestamente y aquí sale un comandante que no está en ningún lado que se llama jian hansan si lo he pronunciado bien que no lo sé es un nombre coreano y bien este supuesto comandante vendría en la actualización o estaría ya en la actualización pero no sabemos cuándo lo van a meter dicen que podría ser un comandante de caballo coreano pero no tiene mucho sentido o a mí me parece que no porque normalmente ya sabéis que los comandantes salen de dos en dos que es lo que puede ser este comandante que se me ha ocurrido pues este comandante lo que puede ser es que sea un comandante que regalen por el aniversario de rejos kingdom como han hecho algunas veces que han regalado comandante o lo han puesto para que lo convoque y ya lo puedas ir subiendo no bien entonces este comandante podría ser o bien un comandante de recolección o bien un comandante que diesen en la expedición con lo cual hay que estar atento en esta semana futura a ver si es verdad que sacan este comandante o es mentira de alguien que lo ha puesto ahí como si fuera el código del juego vale también tenemos aquí una imagen que supuestamente estarían regalando pasaporte a aquellos que hubiesen migrado a kvk2 kvk3 donde pueden usar el equipamiento temporada de conquista o los accesorios temporada de conquista y como compensación le están regalando 75 páginas de pasaporte y cofre de materiales más llaves con lo cual esto hay que ver a quién se lo están regalando a quién no porque como se lo están regalando a todos los que hayan migrado recientemente a kvk2 kvk3 los que lo hayan hecho es un triunfo porque básicamente les están regalando pasaportes para volverse ahí gratis más encima materiales y llaves y bueno esto sería el resumen por encima de la actualización que creo que no me dejo nada importante bueno si os puedo decir que han puesto unos logros nuevos para que les gusten esas cosas que no es muy importante pero bueno si os gusta en el en este logro lo que tenemos que hacer es pues convocar comandante subir las habilidades tener skins legendarias y la verdad es que no dan muchas recompensas como vemos aquí estrellas placa de nombre esculturas 2 y un marco de avatar entonces no es la gran cosa pero si os gustan esas cosas pues bueno que lo sepáis también podemos ver si queréis la skin que no se ven skins legendarias nuevas por lo menos aquí no están y vemos la skin que da ataque de infantería 5% y quita ataque de caballería 5% no es muy buena skin pero si a alguien le gusta porque se ve bonita pues bueno ahí la tiene pero no es la mejor lo mejor sería una skin que te de salud o defensa así que nada es un resumen rápido de lo que sería la actualización que lo tengáis en cuenta y espero que os guste y os ayude agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal abran gómez rock vers cerrito blaster luima camus kevin05 natalia encito saca y lira